Que difícil es el no caer cuando todo va a tu emprendimiento se derrumba debajo de tus pies Que difícil es el no caer cuando todo va a tu emprendimiento se derrumba debajo de tus pies Que difícil hace tiempo que ya nos toco como piezas de este aparato Sé que el desarrollo va más despacio que la maldita amarilla de unos cuantos Pero solo puede venir el cambio si cambiamos lo que pensamos Y pensamos que estamos libres, que somos los ricos y los demás Que difícil es el no caer cuando todo va a tu emprendimiento se derrumba debajo de tus pies Que difícil es el no caer cuando todo va a tu emprendimiento se derrumba debajo de tus pies Que difícil es el no caer cuando todo va a tu emprendimiento se derrumba debajo de tus pies Que difícil es el no caer cuando todo va a tu emprendimiento se derrumba debajo de tus pies Que difícil es el no caer cuando todo va a tu emprendimiento se derrumba debajo de tus pies Que difícil es el no caer cuando todo va a tu emprendimiento se derrumba debajo de tus pies Que difícil es el no caer cuando todo va a tu emprendimiento se derrumba debajo de tus pies Que difícil es el no caer cuando todo va a tu emprendimiento se derrumba debajo de tus pies Que difícil es el no caer cuando todo va a tu emprendimiento se derrumba debajo de tus pies Que difícil es el no caer cuando todo va a tu emprendimiento se derrumba debajo de tus pies Que difícil es el no caer cuando todo va a tu emprendimiento se derrumba debajo de tus pies